Cada noche que un inmigrante pasa en un centro de detención privado, el gobierno paga precios de hotel a las empresas que los dirigen. Para conocer este y otros negocios alrededor de la inmigración, Tomás Ocaña siguió durante su viacrucis de tres años a un inmigrante. Este es un adelanto de lo que podrán ver el próximo domingo en el especial Deportation Inc., la industria del miedo, en aquella hora. Veamos. Pasé el río, éramos como 12 personas y todos nos agarramos de la mano. Marvin Corado es un inmigrante guatemalteco que llegó a Estados Unidos en el año 2000 a través de Texas después de que su padre empeñase la casa familiar para pagar al coyote que le trajo. Marvin vivió durante 12 años en la Florida, trabajando en la construcción y esquivando a las autoridades migratorias hasta que... Estaba esperando la luz verde, el policía se me paró así al lado izquierdo, me bajó y me puso las esposas. Marvin fue acusado de ocho infracciones de tránsito, entre otras no llevar el cinturón y no tener seguro. Y fue llevado hasta la cárcel en la que permaneció durante tres meses mientras las cortes decidían sobre su caso. Finalmente, el juez le retiró todos los cargos, pero la gente que lo detuvo había abierto el caso en inmigración. Fue trasladado al centro de detención de Brouwer. El día que nos concedió esta entrevista, en 2012, estaba a las puertas de ser deportado. Estoy así como en shock de nervios, como le digo, o sea, yo no quiero dejar a mi familia. Leslie, la esposa de Marvin, había realizado una campaña para lograr su liberación y esta surtió efecto. Finalmente, Marvin salió en libertad. Gracias a Dios. Tras pasar 129 días en este centro de detención propiedad de Geo Group. Según un estudio de National Immigration Forum, el coste medio por inmigrante detenido en el periodo que Marvin estuvo recluido fue de 166 dólares por noche. Así, el gobierno pagó más de 21.000 dólares a Geo Group por los meses que Marvin estuvo en el centro. El miedo con el que Marvin vivía en detención aún le acompaña. Siempre ando con temor en la calle, escondiéndome. Tu mujer dice que no eres el mismo, ¿estás de acuerdo? Sí, la verdad, sí. Bueno, la historia completa de Marvin y del negocio que hicieron con él este domingo en Aquilla Hora, a las 7, 6, centro, Deportation Inc., la industria del miedo.